Bueno mis amigos, hoy miren al amanecer, nos hemos venido a pescar Vamos a caminar para allá donde está Marcelo Allá Amaneciendo, a ver si ahorita pues, tal vez tenemos suerte De agarrar, que hermosa mañana, está bien fresca Uy, clima, agradable amigos Pero vamos a llevarle una buena peña Ay mis amigos, vieran que Chelo agarró una buena mancha de chimberas y no la grabé Miren, ahí está, puchisca, pensé que estaba grabando Bueno mis amigos, no pudimos, no pudimos grabarlo, ¿por qué? Amigos, quedaba Chelo de nuevo Yo no pude grabar yo Una mancha que agarró Se cayó a Chelo Quien sabe que la agarró No los agarró amigos, pero ya vamos a descartar una buena mancha que agarre Marcelo No hay una buena mancha que nos hace no son muchas como el de hoy pero la roja parias parias chelo asi pampa no revuelto no te llega te va a ayudar no vaya a hacer parias chelo parias chelo parias chelo parias chelo No, 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 no. Piena arro Tuo nací hat ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué vio quizás por ahí? ¿Qué vio? Marcelo, ¿por qué valiste tan a la tataña? No, 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 no. No, 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 no. Y así casi era la marcha. Pero bien, mira Dios, nos volvió. No, me es más aquí, vos. ¿Te ayudo a echar? Por la casualidad. No, no voy a hacer que vaya a venir el tumbo. No, no hay caja a llegar, vos. No, no. No, no, no hay caja a la tataña. No, no hay caja a la tataña. No, no hay caja a la tataña. yo puse el teléfono a grabar según yo y no le di no le di play así que pues pero miren diosito lindo nos regaló la revancha y de presto te salió el chel porque ya ibas para allá te para allá ibas ya salió el sol miren amigos está de veras adelante bueno mis amigos por allá podemos ver la cantidad de pescadores bien que están vigiando lo que es de las licetas ahí se mira miren por todo lo que es la playa están los pescadores con paciencia esperando amigos vamos a ver para el otro extremo que es para allá ahí está el otro extremo también miren allá hay más pescadores vigilando con paciencia ahí los pescados a ver si le pasan también verdad y aquí pues estamos nosotros por ahí marcelo vio de esos manchones allá topa en el trasmayo mira allá hasta brincaron en el trasmayo me le va a llegar dale pero ya les tenía que tirar más para allá por qué vamos a ver Ya, 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 ya. Ahí está amigos, 6, 2, 4, 6, ahí está. Tampoco las agarró, creo. 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 Tampoco las agarró. Me quieren mucho, nos vemos hasta la próxima.